¿Qué ventana de oportunidad vieron ustedes en este momento para aplicar esta nueva estrategia que es un poco más de presión, pero al mismo tiempo darle una oportunidad de iniciar un camino hacia un gobierno de transición? Debería destacar que es un paquete de cosas que estamos haciendo en este momento, que es un proyecto para los venezolanos, para ellos, un comienzo, digamos, para que puedan sentarse y entender cómo llegar a un acuerdo lo más pronto posible, rápido posible. La verdad es que muestra una voluntad política de nuestra parte en cómo lograr una transición democrática en el país. Pero fíjate, hay muchas personas que están diciendo que, bueno, este plan fue lanzado por los gringos porque en el medio de la pandemia piensan que pueden lograr algo que antes no podían. No es así. Nadie esperaba una pandemia cuando nosotros comenzamos a pensar sobre este proyecto que ya tiene como cinco, seis, siete meses en transcurso. En Venezuela, algunas personas consideran que esta propuesta, digamos, no tiene alguna relación. La presión que le ponen a Maduro de una recompensa por su cabeza, pero por otro lado, hacerle una oferta de diálogo de un gobierno de transición. ¿Ustedes cómo la pueden explicar? Bueno, primero, el señor Maduro puede contratar un abogado para enfrentar los cargos en los Estados Unidos. Nosotros hemos hecho otras ofertas en el pasado a otras personas. Ustedes saben bien las historias en otros países, pero no son cosas incompatibles entre ellos. Sí se puede tener negociaciones. Ellos hablan mucho de que las sanciones les han frustrado las posibilidades de importar alimentos, medicamentos y todo lo que necesitan para enfrentar esta pandemia. ¿Ustedes qué pueden responderle? Esa es una mentira. No existe. Repito, desde la entrada de las sanciones más duras en enero del año pasado, han dicho que no pueden comprar medicamentos o comida. Entonces, pregunto yo, ¿por qué los bodegones en Caracas, en Venezuela, son tan llenos de cosas de los Estados Unidos? Y nunca me había mostrado ni una empresa que rechaza una solicitud de la venda de medicamentos o comida para Venezuela. La verdad es que hay una licencia general para que puedan hacer esto. Y las empresas están dispuestas a hacerlo. Y si alguna empresa indica que no, podemos hablar con ellos. Pero yo tengo que tener la información. Tengo más de un año pidiendo un ejemplo y nunca me había dado. Entonces, yo creo que ese no existe. Pero sí, el régimen sí sigue mandando petróleo, gasolina, medicamentos, hasta medicamentos mandaron para Cuba. Sí siguen comprando armas de Rusia, armas de otros países y siguen haciendo represión contra la población de Venezuela. Entonces, esto realmente no es verdad lo que dicen en este momento. Pero está bien. Con este proyecto, lo que planteamos nosotros es una salida de esas acciones también. Pero hay que tomar decisiones para el regreso, digamos, de la democracia en Venezuela. Esta propuesta ajustada que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos, ¿se consultó con el presidente interino Juan Guaidó? Sí, sí, claro. Y de hecho, está alineado con las conversaciones que tuvieron en Noruega y Maravos. Hablamos con el presidente Guaidó al respecto. Lo interesante aquí es que el presidente Guaidó ha dicho que si sería o estaría necesario que él sale de la presidencia, él lo haría por el bien del pueblo de Venezuela. Algo que Maduro nunca había dicho. Que Guaidó está dispuesto a ponerse al lado y concorrer para ser presidente después. Señor James Story, muchísimas gracias. Muy amable por esta comunicación con Venezuela 360 de La Voz de América. Usted allá desde Bogotá, nosotros acá en Guache. Gracias Jaime, que estén muy bien.